¿Alguna vez pensaste o planeas vivir en Corea del Sur? ¡Añón! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo estoy muy feliz de tenerlos aquí en un nuevo video conmigo. Y antes que nada, quiero agradecerles, un poquito tarde, pero igual quiero agradecerles porque ya pasamos el medio millón. Cuando yo empecé con este canal, era básicamente porque quería compartirles mi día a día sobre mí, sobre la cultura coreana. Y saber que a tantas personas les guste mi contenido es una alegría, es una felicidad, de verdad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y gracias por ser parte de esto. Bueno, por eso, en este video les voy a estar compartiendo unos datos muy, muy interesantes que desde hace muchísimo tiempo me han estado pidiendo. Perdonen que me he tardado un poquito en hacer este video, pero es porque estaba pensando en cómo podría explicarles de una forma más efectiva, mucho mejor. Y bueno, aquí estamos. Hoy les voy a contar, les voy a revelar qué tan caro es vivir en Corea. Cuánto se tiene que gastar para vivir en Corea del Sur. Siempre recibo muchas preguntas sobre este tema. Cómo es el costo de vida, el pasaje, cuánto se gasta para viajar a Corea del Sur. Mis vecinos de arriba están en plena remodelación y... No sé cuándo van a acabar con esto. Volviendo al tema, en este video les voy a contar sobre los gastos, el costo de vida. Así que acompáñenme el día de hoy y quédense hasta el final de este video si les gustaría viajar o vivir en Corea del Sur. Antes de empezar con el video y empezar a platicarles, primero déjenme prepararme un té. Me voy a hacer un té de matcha que ayer me ha llegado mi polvo de matcha, así que no puedo no probarlo. Bueno, ya me hice aquí mi tecito, mi té de matcha. Yo creo que ya estamos listos para empezar a platicar. Yo opino que los gastos se dividen en cinco. La vivienda, la renta de casa, la comida, el transporte, muy importante, la salud y por último el resto de gastos. Lo que tengas que comprar, tal vez no sé, te enamoras de algo para hacer shopping, esos gastos. Pero antes de entrar en detalle con estos gastos, primero vamos a hablar sobre los pasajes. Porque muchos, muchos, muchos de ustedes me han preguntado Hanna, yo vivo en México, yo soy de Perú, yo soy de Ecuador, yo soy de Brasil, de Chile. Depende, depende desde dónde vas a viajar hasta Corea del Sur. Dependiendo de la temporada, de la aerolínea, de la clase que elijas. Pero les voy a dar un aproximado. A ver, vamos a poner de ejemplo Perú. Desde Perú hasta Corea del Sur, aproximadamente vale entre $1,600 a $2,000 dólares. Pero ojo que esto es un aproximado, un aproximado, un ejemplo que estamos viendo. Es diferente en cada país, de México, de Ecuador, de Brasil. Porque también en caso de México, de México hay vuelo directo hasta Corea del Sur. Es solo un vuelo para llegar a Corea. Pero en caso de Perú, no existe. No existe. No existe el vuelo directo. Siempre se tiene que hacer el transfer. Normalmente se hace en Estados Unidos, por México o también por Europa. Yo siempre lo hacía por Estados Unidos, que creo que es la forma más rápida para llegar. También el costo de pasaje depende mucho de la temporada. Hay temporadas altas y bajas. Cuando compras con más anticipación de tiempo, puedes aprovechar y encontrar unos precios más económicos, más accesibles. Entonces yo les recomiendo que ingresen a las páginas de las aerolíneas. Hay muchísimas aerolíneas. Delta, Latam, American Airlines, no sé. Ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre los gastos para vivir en Corea del Sur. Vamos a entrar en detalles. La vivienda es lo más importante y es el gasto más grande. En primer lugar, casas. Casas sí existen, obviamente, pero no es tan común. Porque Corea es un país muy pequeño. Muy pequeño a comparación de América Latina. Es por eso que hay tantos departamentos, edificios. Porque como el país es pequeño, tiene que entrar todo. Tiene que encajar por eso. Casas no son tan comunes y también las que existen son bastante costosas. Luego vendrían a ser departamentos. Departamentos como aquí donde yo estoy viviendo. Airbnb y Cast House, que es casa para compartir, que se comparte con varias personas. Luego hay otras opciones que normalmente es para personas que viven solos o especialmente para estudiantes. El Cushibon y Wonrung. Cushibon básicamente es un cuartito. Es un espacio muy pequeño donde solo puede entrar una persona. Y normalmente aquí viven muchos estudiantes. Estudiantes que viven solos. Wonrung, como dice el nombre, es un departamento pequeño que tiene solo un cuarto. Es un espacio también bastante pequeño. Aproximadamente entre 20 a 30 metros cuadrados. Es un promedio. Y para contarles un poquito sobre el costo. Porque muchos de ustedes me han preguntado sobre el costo de las viviendas en Corea. Les voy a explicar sobre las dos opciones más accesibles para los estudiantes o personas que viven solos. El costo de estos Wonrung. La verdad también depende mucho de la ubicación. Del tamaño, del diseño, del estilo, etc. Pero, pero he estado investigando, averiguando por ahí. Y me sale que un promedio, un aproximado, es entre 400 a 500 dólares mensuales. Normalmente en Corea cuando se alquila una vivienda se tiene que pagar un depósito. Como una garantía, un monto grande. Y a lo que yo he investigado estos depósitos están entre 5 mil a 10 mil dólares. Es un monto así más grande que tú das como garantía. Y luego te lo devuelven cuando se termina el tiempo de tu estadía. Pero también dentro de Corea del Sur, Seúl es más caro. En otras provincias como que el costo no es tan alto. En general el costo de vida. Según un artículo del año 2018. Seúl es la octava ciudad más cara del mundo. Esto también depende. Disculpen que estoy repitiendo demasiado esta palabra. Pero es que realmente depende. Cada persona tiene diferente estilo de vida. Tiene diferente dieta. Comen diferentes cosas. Entonces los alimentos frescos son más caros. Especialmente las frutas y verduras son mucho más caras. Estoy queriendo salir ahora para hacer unas compras. Unas cositas que me faltan en casa. Y de paso les voy a mostrar cómo es el costo de vida aquí. Especialmente en los alimentos. En la comida. Encontré este paquete que venía a cuatro mangos pequeños. Vale 15 dólares. Un kilo de mandarina está como 14 dólares con oferta. ¿Adivinan cuánto vale este paquete con 10 gramos de menta? 3 dólares. También lo que es especialmente caro en Corea es la leche. Una leche vale entre 3 a 4 dólares. Incluso muchas veces puede ser más económico comer afuera que comer en casa. Hay que comprar tus verduras, frutas, carnes y prepararte en casa. Si vives solo puede ser más económico, más barato comer afuera. Aunque también, también varía mucho dependiendo dónde comes. Por ejemplo, en caso de las comidas callejeras son más económicas. El kimbap, que es una de las comidas callejeras más famosas, más comunes de Corea, vale entre 3 a 5 dólares aproximadamente. Eso también que se ha elevado bastante el costo. Cuando yo era pequeña, de verdad, encontraban kimbap de 2 dólares o incluso de menos de 2 dólares. Ahora no existen, no encuentran eso. Todos son más de 3, 4, incluso hay de 5 o 6 dólares. Comer en las tiendas de conveniencia también puede ser una opción más económica. Encuentran comidas instantáneas, preparadas, precocidas en un precio un poco más accesible. Comer en los restaurantes puede depender mucho del tipo de restaurante. Pero un aproximado, un aproximado de un menú está entre 6 a 15 dólares. Por ejemplo, una hamburguesa vale 5 o 6 dólares. Encuentras también varios restaurantes de comida coreana especialmente. Que un menú te vale 6, 7 dólares. Pero también hay otro tipo de restaurantes. 12, 13, 15 dólares. También hay de 30 dólares. Entonces... Se usa muchísimo el transporte público. Que mayormente viene a ser el bus y el metro. El metro subterráneo. El costo mínimo para subir al bus y al metro. Un poquito más de un dólar. Pero ojo, un dato muy importante es que tienes que comprar unas tarjetitas para estos transportes públicos. Porque bueno, ahora en Corea no se usa tanto el efectivo. Casi todo funciona con tarjetas. Cuando van a las estaciones de metro, ahí van a encontrar como una maquinita. Una máquina donde pueden comprar estas tarjetas. En caso del taxi ya es un poco más costoso que el bus y el metro. El costo mínimo de los taxis es aproximadamente 4 dólares. Dependiendo de la distancia que vayas, empieza con el monto mínimo de 4 dólares aproximadamente. Y cuando te pasas esa distancia mínima, el costo va subiendo. Lo bueno de vivir en Corea es que una vez que tú tengas tu seguro médico, el seguro cubre muchos gastos. Entonces ir a las clínicas, a tu chequeo, las medicinas, todo te sale mucho más económico. Hay varias formas en que los extranjeros pueden obtener los seguros médicos. En caso de que tengas familiares coreanos o estés casado con un coreano o coreana, es mucho más fácil. Pero en caso que no sea, también si eres estudiante o si trabajas en Corea del Sur, puedes obtener estos seguros médicos. Y por último ya vendría a ser los gastos personales para comprar cosas que no son de primera necesidad. Para hacer shocking, a comer algo rico, a tomar, al cine. Y todas esas cosas. Bueno, esos fueron los gastos que se tienen que cubrir para vivir aquí en Corea del Sur, los gastos necesarios. Espero que les haya gustado y ayudado de alguna forma estas informaciones. Muchísimas gracias por verme, por acompañarme hasta el final de este video. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta, si algo no les ha quedado claro. Les voy a estar leyendo todo por ahí. Y también no olviden seguirme por mi Instagram, Hanna Coreana, que siempre por ahí les estoy compartiendo mi día a día. Entonces yo me despido aquí y nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Adiós!